Que fácil se ve todo desde fuera No te quieren o vuelvas a llamar Que fácil se ve todo desde fuera No vuelvas a plantarte en su portal Y yo siempre asiento con la cabeza Pensando dónde te puedo buscar Y yo empeñado en que te darás cuenta Volverás a buscarme una vez más Y todos piensan que ya está Que se acabó Y yo empeñado en que aún eso No se cerró Y yo pensando que me quieres sin parar Pero hoy no pudiste llamar Y todos piensan que ya está Que se acabó Y yo empeñado en que aún eso No se cerró Y yo pensando que me quieres sin parar Pero hoy no pudiste llamar Mientras van pasando los días No vuelves a dar ninguna señal Si estuviera tan mal te habría llamado Olvídale, piensa en ti nada más Pensando en mí solo quiero su boca Y no sentir angustia al despertar Pensando en mí solo quiero que vuelva Y encontrarle sentado en mi portal Y todos piensan que ya está Que se acabó Y yo empeñado en que aún eso No se cerró Y yo pensando que me quieres sin parar Pero hoy no pudiste llamar Y todos piensan que ya está Que se acabó Y yo empeñado en que aún eso No se cerró Y yo pensando que me quieres sin parar Pero hoy no pudiste llamar Que fácil se ve todo desde fuera No te quieren o vuelvas a llamar Que fácil se ve todo desde fuera Y yo como una tonta Y yo como una tonta en tu sofá Y todos piensan que ya está Que se acabó Y yo empeñado en que aún es tú No se cerró Y yo pensando que me quieres sin parar Pero hoy no pudiste llamar Y yo como una tonta en tu sofá Y yo como una tonta en tu sofá Y yo como una tonta en tu sofá